Hola mi amor Hola mi amor Hola Alessia Ven, te voy a presentar a toda mi familia Vayan, vayan, siéntense en casa Oye, ¿y tú? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, Olinda Olinda Mira, ella es Maggie, es mi nueva amiga Hola, qué bonita ¿Se va a quedar a almorzar? ¿Alcanzas? Sí, tu amiga se ve tan chiquita y delgadita Seguro que come como pajarito Bueno, tipo, me gusta cuidar la línea Vaya, ¿quién tenemos aquí? Ella es mi nueva amiga, se llama Maggie Ay, no te hagas ¿Crees que no me doy cuenta cómo se te van los ojos con la chica? ¿Quién es? Por favor, mi amor, es una amiguita de Maripa ¿Cómo vas a decir eso? Mira, será chivola, pero tiene un futurazo Cuidadito, ¿ah? Suave, que me entere que le estás dando clases de mate No, mi amor, yo solo tengo ojos para ti ¿Me jales el chifo, por favor? Sí, claro ¿Ya es tuyo? No, mi amor, la meta no es que sea amiga Es convertirlo en la gran competencia que Francesca Maldina y Laia Sanz nunca esperaron Qué ambiciosa Ay, mucho de venganza también Lo único que sí me preocupa es la relación de mi papá con la señora Lee ¿Relación? Qué fe Sí, ya después te cuento Vamos, que voy a llegar tarde Maripa, qué sorpresa ¿Ha visto, compadre? Qué lindo que ya esté trayendo a sus amiguitas Es que ya se siente en familia, compadre Ah, sí, mira, te presento Él es Tito Él es mi... Eh... ¿Su papá? Ah, sí, eso Sí, podrías haberlo dicho tú, ¿no? Ah, no, todavía Bueno Maripaz, ¿no nos quieres decir algo sobre tu nueva amiguita? Ah, sí Eh, recién nos conocemos y está saliendo con Valentino Ah, ya Cerrucho, cerrucho Oye, Juan, ¿qué te pasa? Mi hija no quiere nada con ese vago, ¿verdad, tijita? No, solo como amigo Ay, Aguil, pero ¿por qué no sales con él? Si Valentino es un chico churrísimo y es bueno ¿Qué, qué, cómo es eso? ¿Le estás diciendo que afane a tu enamorado? No, no, no exactamente Pero es que pasa que, bueno, yo me voy de viaje la semana que viene ¿Y por qué no sale? Quiero que se quede con una buena chica Ay, 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 ay Es moderna esta juventud hoy en día, ¿no? Centenarios, ¿qué le dicen, pues, no? Centenial, son Gil Centenarios usted Amiga, cuéntenos Tú y Valentino son patas patazos Ay, es que ya, ya, ya me tengo que ir Sí, sí, chocito No, amiguita, ¿por qué te tienes que ir? Ay, es que Bueno, es que Es que yo estoy en mis días Ah, caballero Está con la rula Pobrecita, no más que vaya Así que estás en tus días Ay, qué, 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 qué es eso? La ha solucionado a tu problema ¿No dijiste que estabas en tus días? Ay, no Bueno, con esto te vas a sentir muy cómoda No, no, no No, no, no me digas que nunca has usado uno, May ¿No? No Acuérdate que la pitita la tienes que dejar siempre afuera Ay, qué peñita O sea, todo eso va adentro Bueno, yo mejor me voy Fue un gusto, chao No, 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 espera Póntelo No, 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 no No, 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 no